8 minutos, sí, hola amigos, ¿cómo están? Continuando con nuestra preciosa Sandra, ya estamos al aire mi preciosa Sandra estábamos hablando para darle continuidad al tema de las entidades astrales que también pues aprovechan esa oportunidad donde las mujeres están dormidas y hacen de sus travesuras, ¿qué me dices de esto mi preciosa Sandra? que tú que lo viviste también, sí, yo ya lo viví y lo comprobé platicando con esta vecina y sí, sí comprobé que sí hay personas que sí lo ocupan para otras cosas, para hacer la maldad o para vigilar o para no sé, para muchas cosas sí, es algo que de hecho ya se había comentado, no sé si recuerdas en el grupo de WhatsApp, ya ha crecido mucho el grupo entonces se pierden muchos mensajes, pero hablaba de unos seres que se llaman incubos o sucubos o no sé qué nombres tan raros les pone ahora hay a estas entidades que atacan sexualmente, no nada más a las mujeres sino también a los hombres creo que son incubos, no sé quién de ellos ataca a los hombres y otros atacan a mujeres de hecho escuché una vez un relato de un muchacho que estaba bien lleno de vida y se iba chupando, se iba chupando, iba adelgazando, amarillo, ya no quería salir de su cuarto, lo estaban consumiendo y se dieron cuenta que era una mujer que vivía en una aldea cercana, que iba y habitaba con él eso está, de verdad que está tremendo, está tremendo entonces nosotros sabemos que existe esto que está sucediendo, que es una realidad yo pienso en lo personal que la mejor manera es siempre estarse protegiendo antes de irse a dormir y a levantarse pero también cuando las personas están en el quinto sueño que no están conscientes imagínate qué difícil se pone esto cuando estás como bajo una, pues la hipnosis del sueño tú en lo personal, qué crees que sea la solución para este tipo de problema que muchísimas, más de las que imaginamos, personas están pasando pues mira, luego decimos cuando despertamos que ay soñé que yo iba y que soñé que tenía relaciones con alguien y no soñó, de verdad le pasó, tanto hombre como mujer entonces yo pienso que como tú bien dices que hay que orar y hay que acercarse al padre hay que hacer su círculo de protección exacto realmente, sí, hacer su círculo de protección de luz y pedir que no se nos acerquen, que no nos pase nada solamente y nada más, porque sí, hay mucha gente mala tanto entidades desencarnadas como encarnadas y lo que le maravilla a uno aquí, pero en una forma sorprendente porque en realidad lo es, es que uno piensa que nada más las personas que están en la luz en el amor, son personas que pueden desarrollar sus dones pero hay que reconocer que también las personas que están en la oscuridad o brujos que trabajan con magia negra, pues ellos también desarrollan sus dones pero esos dones no vienen de Dios, no del Dios del amor, no del Dios de la bendición desafortunadamente pues la oscuridad así está, 24 horas 7 trabajando entonces pues son entidades oportunistas y buscan mujeres no precisamente solas, también acompañadas pero buscan las oportunidades para hacer estos ataques sexuales en el astral y está muy tremendo yo creo que muchas personas los hemos vivido pero lo que sucede con nosotras afortunadamente y con los hombres y mujeres o seres que ya pueden más controlar estas situaciones cuando estás en el sueño, dentro del sueño profundo es una ventaja que seamos conscientes porque es más fácil para nosotros eliminar esas entidades pero si te pones a pensar en la mayoría de las personas que se van a dormir y no tienen esa conciencia en ese sueño imagínate que tremendo es es urgente y necesario tomar conciencia cuando uno duerme tomar conciencia porque solamente tomando conciencia es como uno puede defenderlo porque si permanecemos en el físico dormidotes y luego en el sueño también entonces es cuando vienen los abusos exactamente porque bajas la defensa bajas la energía no tienes ese mecanismo de defensa activado porque estás totalmente cansado o sea producto del sistema en el que estamos metidos esclavista trabajas muchísimas horas y llegas totalmente todos agotado y te vas a dormir y traes esos dolores en el cuerpo ese cansancio porque pues definitivamente suceden muchas cosas por eso yo comentaba de esto creo que es muy importante estar dentro del sueño despiertos para poder controlar no dejar que esas entidades abusen de ti y yo creo que otra manera también es el uso de la visualización no solamente la oración sino la visualización donde tú visualizas una esfera blanca o un triángulo azul que te protege que te protege contra cualquier entidad oscura ¿verdad? me tuve dentro de esa energía de luz es la mayor protección sí hay ejercicios para tomar conciencia dentro de un sueño oh sí de verdad ¿cómo son este tipo de ejercicios mi preciosa? yo no había escuchado esto durante el día en tu diario vivir en tu cocina en el trabajo decir este ir en clave de sol ir en clave de sol significa que que ves dónde estás estoy aquí ¿por qué estoy aquí? ¿a dónde vengo? ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo vas a decir? estar en clave de sol pegar pequeños brinquitos todo el día brincar, brincar, brincar pequeños brinquitos porque en el sueño lo vas a hacer y si sales disparada es que estás insoñando y si caes al suelo es porque estás en lo físico esto lo haces estos ejercicios lo haces consciente o sea despierto consciente despierta ajá darte tus deditos estírate tus deditos ajá todos los días tu dedo estira todos tus dedos los días vuélvalo a hacer durante todo el día uno por uno es que un dedo si ves que en un dedo se te alargó se te alargó es que estás en el astrante ¿sí? y es como puedes tomar conciencia y entonces poder poder elegir si quieres continuar en el sueño este transformarlo para bien para mal pero bueno eso a mí me ha dado un poquito de resultado a ver hermano para poderlo comprender mejor eso lo haces despierto ahorita te estiras los dedos y si tienes un dedo más largo es que estás en el astral no estás en la materia física wow acuérdate que damos como saltos cuánticos a veces nada más dormitando en el sofá sí como te ha pasado a ti y de repente te la mano brinca sí, increíble sí y ahí es donde cuando tú brincas y das el salto a otra dimensión porque son subdimensiones entonces tú puedes seguir haciendo practicando como tú lo practicas en el cuerpo físico lo puedes practicar en el sueño entonces tú agarras conciencia en ese momento dices espérate espérate yo esto no lo estoy viendo lo estoy viendo raro o sea la casa no era así o el teléfono no está de este tamaño deja ver voy a comprobar alárgate el dedo y si te alarga es que si estás en el plano astral se va a cortar mi preciosa yo creo que vamos a continuar para dar mejor explicación de esto ¿verdad hermosa? mi preciosa yo lo llamo